Pasajeros del metro de Barcelona se dedican a grabar y viralizar a lanzas chilenos que están plenamente identificados y que se dedican a robar al interior del transporte público. Se niegan a dejar los andenes a pesar de haber sido viralizadas sus imágenes. Las bajas penas al robo por sorpresa y las millonarias ganancias que tienen de hasta 7000 euros en pocos días son las razones que hacen tan difícil combatirlos. Carterista es la traducción literal para un llamado de alerta que se oye con fuerza en Europa. Big Pocket es lo que gritan los usuarios cada vez que ven a un pasajero robándole a otro, lo que en nuestro país conocemos como lanzazo, expresión que podría ser la más adecuada considerando que en el viejo continente buena parte de los denunciados son chilenos. Si no soy carterista. No, no eres carterista, no. No, no soy carterista, no eres carterista. A robar a otro lado. Los grupos, por ejemplo, del este, uno mete la mano y los otros hacen de tapón y el pantallazo que llaman y tal. Los chilenos son cuatro y de los cuatro, tres están metiendo mano a diferentes personas y te quedas aquí en pillo. ¿Qué? ¿Te vas a poner tonto conmigo también? ¿Qué? Pero este... Mira, 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 que igual es el malo a los chilenos, es el malo a los chilenos. Carterista. Ponerse a gritar o hacerse la víctima, esa técnica ya la conocemos. Lo que es nuevo es el detalle de cómo estas bandas de compatriotas se mueven en el metro de Barcelona. Corrote, 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 chau, 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 chau. No me toques. Tranquilo. Cuidad bien con tocarme. No vayas a robar aquí. ¿Vas a robar igual? Sí, vas a robar igual, sí. Los videos de lanzas internacionales operando en el metro catalán abundan en redes sociales porque hay una agrupación que se dedica justamente a eso, a viralizarlos. Incluso realizaron un catastro en el que identifican uno a uno a los carteristas chilenos. Conversamos con Eliana Guerrero, la fundadora de la Patrulla Ciudadana de Barcelona. Patrulla Ciudadana es un grupo de ciudadanos común y corriente y simplemente nos hemos unido, nos declaramos activistas por la seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que hacemos? Oye, yo tengo libre, vamos a hacer una patrulla de tal hora a tal hora. ¿Quién se apunta? Cinco. Vale, bajamos. ¿Qué hacemos? Vigilamos los andenes del metro. Cuando detectamos carteristas y los delatamos ante todo el pasaje, los grabamos y publicamos sus caras en redes sociales. No, 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 no. Comenzaron en 2019 y ya acumulan más de 200.000 seguidores en redes sociales. ¿Cómo funciona? Carterista identificado, carterista afunado en Instagram. Los patrulleros ya reconocen a las bandas especialistas en el hurto por sorpresa en el metro de Barcelona y dicen que nuestros compatriotas lideran la lista, son uno de los clanes más peligrosos. Hace dos semanas, cuatro lanzas han apuñalado a un vigilante de seguridad uniforme. ¿Y eran chilenos? Chilenos, sí, sí. Además, bastante conocidos, ¿eh? Yo, de hecho, con tres me he encontrado frecuentemente. Con tres de los cuatro me he encontrado frecuentemente. Grabando ladrón, ladrón los dos. Venga, para afuera. Los dos chilenos. Fuera, ladrones. Además de la agresividad con que aterrizan en Barcelona, también es cuestión de números. Porque según la patrulla ciudadana, los chilenos son una de las bandas más grandes del transporte público. El idioma y las ganancias convierten a España en la primera parada cuando los delincuentes internacionalizan su carrera por Europa. ¡Cabrón! ¡Este es un ladrón! ¡Gracerita! ¡Gracias, gente! ¡Fuera! Un chileno que llega aquí hace 7.000 euros una semana, llama a sus compañeros en Chile. Oye, te pago el pasaje. Vente, que aquí no nos pasa nada. Podemos acumular 200 detenciones que no vamos a entrar a prisión. Entonces, vente, yo te pago el pasaje y te vienes. Vale, ese trae a otro. Pero el otro trae al otro y el otro. Y así nos encontramos con que son amigos del barrio, súper conocidos. Hacen fiestas juntos. O sea, todos se conocen. Todos son de las mismas bandas de allí. Para que se haga una idea, 7.000 euros son aproximadamente 7.330.000 pesos. Pero ojo, en otros puntos de Europa nos dicen que el botín mensual para los lanzas chilenos puede ser incluso mayor. ¡Atención! ¡El borseñador y Big Paget! Al menos 1.000 euros cada jornada, por persona. Estos valores pueden crecer o disminuir, dependiendo del periodo. A veces se cruzan con turistas con un dineral y tienen la oportunidad de quitarle 300 o 400 euros. En una sola jornada ganan la mitad del sueldo de un trabajador promedio italiano. Siempre es mucho lo que ganan. Dependio medio de un laboratorio típico. Italia también utiliza las redes sociales para viralizar los rostros de quienes acechan a los turistas. Simone Cicalone dice toparse todos los días con algunos de nuestros compatriotas que intentan aprovecharse de los descuidos de los turistas. ¿Cuáles son los botines favoritos de los chilenos en Roma? Aquí parece que no hay especialización. Todo sirve. Todo. Dinero, documentos, tarjetas de crédito, teléfonos, bolsos, hasta ropa. Cuando roban las tarjetas de crédito siempre tratan de utilizarlas en los negocios con pocas barreras de control. Los lanzas que operan en Europa lo hacen luego de haberse especializado en Chile. Quizás el más emblemático es el ya conocido cara de completo de dilatado recorrido en el metro de Santiago entre los años 90 y 2000 antes de cruzar el Atlántico. Ha sido protagonista de los contenidos digitales de la Patrulla Ciudadana de Barcelona. La captura del cara de completo fue ampliamente abordada en reportajes de Chilevisión Noticias. El de los lanzas chilenos en el transporte europeo parece un problema sin solución. ¿Cómo se ha actuado en Santiago para frenar su operación? Uno permanece constantemente un poco desplazándose a lo largo de la red porque de repente uno a través de las mismas denuncias de la gente detecta que están ocurriendo eventos en algún lugar. Entonces uno despliega el equipo en terreno. Después con eso uno los aprieta y cambian de lugar. Entonces esto es una estrategia móvil. Y hoy día en general podemos decir que, y la percepción de seguridad sí lo dice, el metro sigue siendo el segundo lugar más seguro después de la casa. Y eso es parte del trabajo que se realiza. Dile a mi cuarto y la mano. Sí, ahí están los chiquitos también. Erradicar los robos por sorpresa es imposible. La incorporación de inteligencia artificial, cámaras de vigilancia y despliegue de guardias en las estaciones son la fórmula a la que se ha apostado en Chile para reducirles el margen de acción. Lo más importante es que las personas denuncien. Acá podemos tener dos tipos de denuncias. O sea, que el mismo afectado denuncia o que nuestro personal desplegado en las estaciones avise que algo está ocurriendo. Y esa información se avisa de forma radial al centro de control, que es donde tenemos el centro de monitoreo de las cámaras. Se identifica eso y se moviliza el personal en terreno para que concurra a ayudar. En Chile y en cualquier parte del mundo, la recomendación no cambia. Para evitar que los objetos de valor de los pasajeros estén en bolsillos exteriores o en las manos, porque el de los lanzas es un delito de oportunidad de esos en que se requiere un descuido de la víctima, una lección que en Italia y España se aprende por culpa de la actuación de algunos de nuestros compatriotas. Y tú te vas afuera.